Una deba que financiera pone a Café Salud en una situación insostenible, así lo reveló la Contraloría General de la República. La ampliación de la noticia la tiene hasta ahora desde Bogotá, Edwin Suá, de nuestra agencia Aliada de Noticias. Edwin, buenas tardes y adelante. Hola, ¿qué tal? Los saludos desde Bogotá, del occidente capitalino. Y mucha atención que Café Salud, la entidad prestadora de salud más grande del país en número de afiliados, pierde a la semana 13.070 millones de pesos. Eso fue lo que encontraron los auditores de la Contraloría General de la República. Adicionalmente, tal como sucedió en el pasado con SaludCop EPS, ha utilizado recursos de la salud en actividades distintas no relacionadas con la prestación de estos servicios. De hecho, la Contraloría consideró que la EPS Café Salud pudo incurrir en un posible detrimento patrimonial de 2.320 millones de pesos al destinar estos recursos de salud para pagar sanciones, multas, intereses moratorios de distinto orden y costos de litigios administrativos. Además, en la vigencia 2015, destinó 862 millones de pesos de recursos provenientes de la unidad de pago por capitación a la adquisición de activos fijos, como equipos de cómputo, muebles y enceres, lo que constituye otro detrimento a los intereses patrimoniales del sistema de salud. Aparte de estos hallazgos fiscales por gastos administrativos y compra de activos fijos por fuera del marco legal, la Contraloría General de la República evidenció ausencia de capacidad operativa y administrativa, incertidumbre en la información financiera y contable, incertidumbre sobre estado de las cuentas por cobrar, aumento injustificado de los gastos durante 2015, posibles inconsistencias en la valoración de activos y pasivos, facturas y pagos que no se registran en contabilidad e insostenible situación patrimonial. Según el Contralor General Edgar Domaya Villazón, estas pérdidas se deben al mal manejo en el pasado, lo que harían insostenible la situación de la EPS Café Salud. Desde el occidente de la capital colombiana, informó Edwin Suá. Edwin, gracias por la información. Edwin, gracias por la información.